Nunca había escuchado de la meditación kundalini. Se dice que es el yoga de la conciencia. Porque en la vida, ¿qué pasa? Eres la mamá, la empresaria, la emprendedora, la hija, la esposa. Y de pronto, ¿quién soy? ¿Qué te va a ayudar a encontrarte a ti mismo y sentirte a gusto? Creando una disciplina contigo misma de alimentarte bien, de cuidar qué escuchas, qué ves. Ser espiritual no quiere decir que todo el tiempo tengas que estar meditando y elevado. Ser espiritual es simplemente reconocerte como alguien valioso. Que la persona ya no esté físicamente, está en tu ADN, si es tu ser querido. Traemos cargando mucho de esto energéticamente, por más que queramos romperlo. En un mundo lleno de incógnitas y desafíos, es necesario encontrar el camino. Es por eso que estoy iniciando con un nuevo viaje junto a personas comunes con historias extraordinarias. Y ahora, como se le hace, es más que un podcast. Es una comunidad que busca respuestas y comparte experiencias. La tercera temporada está ya aquí, para seguir explorando juntos el fascinante viaje de esto que llamamos vida. Hola familia, estamos en un podcast más de Y ahora, ¿cómo se le hace? En este mes de marzo, en donde hablamos de la mujer y su impacto en la sociedad, en donde se buscó tener temas que verdaderamente fueran al fondo y al corazón y al alma de cada una de las mujeres. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada hermosísima que me acompaña aquí en B-House, donde quiero agradecer una vez más este espacio maravilloso que nos dan para poder, pues ahora sí que grabar todo este proyecto divino. Y bueno, estoy aquí con Marijó, ahorita les voy a platicar de ella y ahorita se las presento. Marijó es fundadora, Shibui, centro de bienestar, maestra de meditación kundilini, dedicada a celebrar ceremonias holísticas para cada momento importante de vida, como vueltas al sol, uniones de boda, blizzings, despedidas de seres queridos, así como la participación y creación en eventos wellness, con otras disciplinas como barré, inmersión en hielos. Todo esto con el objetivo de poder llevar a más personas a la oportunidad de vivir su vida desde una conexión interna genuina y con amor. Bueno, Marijó, gracias por estar conmigo en Yahora, ¿cómo se le hace? Gracias a ti por invitarme y por abrirme las puertas de tu podcast y con B-House para poder compartir mucho más de todo esto, que a mí me hace muy feliz, que yo lo empecé a adoptar por una razón personal y que ahora me gusta compartirlo con más mujeres y personas en general. ¿Qué pasó contigo para que quisieras hacer esto, Marijó? Pues fíjate que la vida te va llevando a diferentes, yo creo que te puedes identificar igual como al querer llegar a este punto de querer compartir, pero todo empezó como esta necesidad de buscarte a ti misma, ¿no? De encontrarte, de conocer nuevas disciplinas, nuevas formas de reconocerte a ti. Yo como mujer en su momento estaba en una relación muy mala, ¿no? Hace años y era esta necesidad de saber por qué estoy ahí, ¿no? Porque algo me decía que si todo mi entorno, mi familia y mis amistades no eran así, algo había en mí que me estaba, pues, aferrando a un lugar que no era sano para mí. Entonces, el estar buscando estas herramientas y estas disciplinas que me ayudaran a encontrarme, pues, encontré el Kundalini Yoga, la meditación, que fue así como mi salvavidas en ese momento. Y todo era para un bienestar personal, ¿no? Como una sanación. En cuanto yo empiezo a encontrar estos beneficios en mí, también a través de la meditación y de activar el Kundalini, que ahorita vamos a practicar, estoy segura más de eso, pues, me llevó a la parte creativa, ¿no? Y yo quería acercarme a más personas. Yo sabía que quería tener algo que pudiera acercarme a otras personas y acompañarlos en su sanación. Y entre más yo me involucraba en este mundo, por decirlo así, pues, vas creando conexiones, vas conociendo personas que te van guiando hacia estas herramientas y de ahí, pues, se va abriendo cada vez más la rama. Y en un principio puse un centro de bienestar que se llamaba Shibui, centro de bienestar, donde había yoga, meditación, masajes holísticos, reiki, ¿no? Como diferentes herramientas para que las personas puedan hacer... ¿Por qué hablas del pasado, Marijo? Ah, porque el centro lo puse de forma física y duró dos años y estuvo increíble. Pero esta misma parte donde yo fui conociendo a más personas, me llevó a la parte de las ceremonias, a la parte de los eventos holísticos por fuera. Entonces, me empecé a llenar de chamba por fuera y, pues, ya la parte física, o sea, como el centro de bienestar en un local, pues, ya no era funcional en ese momento. Entonces, decidimos cerrarlo, le di las gracias por el impulso que me dio y ahora, pues, ando de aquí para allá, ¿no? Para donde me llamen, a ese lugar, a esos lugares voy yo. Entonces, Shibui continúa, el crecimiento continúa, pero ya no en un lugar físico, sino la ceremonia siempre es zona donde me inviten, ¿no? Tú me invitas a tu podcast, yo vengo y comparto, ¿no? Entonces, vamos ahí, como de un lugar a otro para compartir estas experiencias. Me encantó, Marijo, porque ahorita que estábamos antes de entrar en la grabación para ustedes, le pregunté que si estaba bien dicho Kundalini. Sí. Y entonces, me encantará que nos platiques. Nunca había escuchado de la meditación Kundalini. Bueno, podríamos entrar en un gran debate con varios yoguis, pero se dice que el Kundalini fue de las primeras herramientas del yoga que existió. El yoga Kundalini se dice que es el yoga de la conciencia. A diferencia de otros tipos de yoga, como el Ashtanga, como el Hatha, como el Vinyasa, todos están conformados por una serie de asanas, que son posturas, que te llevan a la conexión con el ser, con el cuerpo, con el alma, con la mente, pero se rigen bajo casi las mismas posturas. Varía en si es muy fluido, si es más estático, ¿no? El Kundalini yoga trabaja con kriyas. Kriya significa acción. Y esta kriya se compone por mudras, que son las posiciones de las manos, mantras, que es la tecnología del sonido, que por los hertz la energía va viajando a través de estas vibraciones y nosotros somos vibración también, entonces conecta con tu campo. Entonces te beneficias de esto también. Y del prana, que son las respiraciones. Entonces a través de hacer estas actividades, estas acciones, este kriya, este movimiento en conjunto, despiertas tú tu energía Kundalini, que todos la tenemos en el chakra raíz. Se dice que está como en una forma de serpiente, por eso tengo yo como un tatuaje aquí de serpiente. Y cuando tú lo empiezas a activar, empieza a fluir esta energía a través de tu cuerpo para despertar estos centros energéticos, que se les llama chakras, para alinearte, para poderte sentir en un centro completo, alineado con esta... Yo siempre les digo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y en esta humanidad queremos sentirnos, sí, en la humanidad, arraigados a la tierra, a lo material, a lo que venimos a experimentar como seres humanos, pero también que no se nos olvide que hay algo fuerte que nos sostiene allá afuera. Entonces cuando tú alineas estos centros energéticos, eres capaz de conectar tu intuición y tu espiritualidad y tus creencias y tú sentirte parte de algo más grande y fuerte que tú, pero también vivir en la humanidad, que eso es a lo que venimos. Vivir las experiencias humanas, pero desde la intuición, desde un centro que te permita estar conectado con tu verdadero ser, con quien verdaderamente eres tú. Porque en la vida, ¿qué pasa? Eres la mamá, la empresaria, la emprendedora, la hija, la esposa, la amiga. Entonces te vas poniendo un montón de caretas en donde te vas adaptando a diferentes moldes, diferentes situaciones. Y de pronto, ¿quién soy? ¿Qué me define? Entonces cuando tú te permites hacer estas prácticas, te permites como que desprenderte, desconectarte un poco del exterior para regresar a tu interior y una vez bien plantada en tu centro y en tu reconocimiento personal y valor personal, entonces ya puedes ir hacia afuera y sostener de mejor forma y de forma más auténtica tu vida, tu entorno, tus relaciones, siendo la amiga, la madre, la esposa, la empresaria, pero desde un reconocimiento personal y no esperando que el exterior te reconozca. Y en un inicio, lo que entiendo es que, bueno, tú te acercabas a la parte interna de cada una de las personas. Sí. Hoy por hoy decides llevar a cabo ceremonias. Sí. En donde una ceremonia creo que es mucho para afuera, sin dejar de estar en esta esencia. Justo. ¿Por qué decides tener este cambio? Pues porque yo fui entendiendo y aprendiendo también, gracias a los maestros que te van instruyendo, a quien te vas acercando, las personas que te comparten también su conocimiento en este crecimiento personal, que una vez que tú desarrollas una habilidad, algo que lo aprendes, es muy bonito poderlo compartir. Lo que el alma aprende hay que compartirlo. De nada me va a servir yo seguir sanando y creciendo si no me comparto con los demás, con a todos aquellos que también tienen la necesidad de encontrarse a sí mismos y de sanar. Entonces, cuando yo me abro a poder prestar este servicio o esta gran intención desde el amor, compartir lo bonito que yo he experimentado, he podido ver a muchas otras personas que también se conmueven, sanan y yo sigo sanando al mismo tiempo. Porque cuando yo conecto con tu corazón o con el corazón de alguien más, somos espejo. Entonces, yo me puedo ver reflejada en ti y tú en mí y podernos impulsar las unas a las otras para seguir sanando. Entonces, cuando yo voy a una ceremonia, a mí lo que me encanta es que, a ver, hemos visto que está muy de moda, ¿no? Así, en lugar de ya no hacer la despedida soltera, pues hago mi ceremonia de despedida. En lugar de hacer un baby shower, hago el blessing way, ¿no? Entonces, muchas personas en su momento, a lo mejor de primera instancia, quieren experimentar algo distinto, quieren experimentar algo mucho más personal, mucho más que los lleve a algo que los conecte con sus seres queridos, pero también por la foto, ¿no? Como que se ve muy bonito y no saben qué esperar. Y la gran sorpresa que se llevan y que a mí me encanta ver es que no esperaban que fuera un momento tan emotivo. ¿Por qué? Porque tú los vas guiando a través de la ceremonia a abrir sus corazones, literalmente, para que sepan que es un momento en el cual solamente se intenciona desde el amor. Entonces, cuando tú intencionas desde las memorias de alegría, de amor, de gozo, de tranquilidad, con la persona a la que estás honrando su vida, su ciclo, su cierre de ciclo, porque también puede ser con la pérdida de un ser querido, es recordar y vivir todo desde el amor. Entonces, es muy difícil que cuando lo haces desde ese lugar haya un margen de error, ¿no? Como que no estamos acostumbradas o acostumbrados a escuchar en la vida cotidiana que alguien llegue de la noche y te diga, para mí tú eres muy importante porque en mi vida me aportas ta, ta, ¿no? Puedes decir te amo o hay amiga, no hay esposa, hay novio, lo que sea, te quiero mucho, que me encanta estar contigo o lo que sea, ¿no? Pero esa, esa apertura de corazón de decir porque tú en mi vida me has dado, me reflejas, me das, yo quiero darte, te aporto, como que en la cotidianidad es muy difícil. Y ahorita que lo estás diciendo, créeme que lo sentí, Sí, entonces en las ceremonias el poder honrar la vida de alguien y decirle todas esas cosas que por la cotidianidad y la prisa no podemos o no nos atrevemos o no nos damos el tiempo es muy bonito. Entonces todo mundo se va con un corazón muy lleno de dar y de recibir al mismo tiempo. Entonces para mí sigue siendo sanador. ¿Cuál de las ceremonias es la que más te gusta hacer? Es que todas son muy especiales, pero las de boda, las de unión son increíbles porque mucha gente ya está buscando esta opción porque justamente quieren hacerlo personal, quieren hacerlo único, quieren hacerlo, algo que los identifique a ellos como pareja. Y eso es lo que buscamos a través de las ceremonias. Ninguna ceremonia de boda es igual porque yo me siento con cada pareja a planearla según lo que a ellos les haga sentido. Que puedan involucrar a cualquier familiar que ellos quieran involucrar, amigos, primos, padres, algunos ya tienen hijos, entonces los quieren involucrar en la ceremonia. Entonces ellas, estas van variando. Pero además también este momento de sus votos, de poderlos escribir y decirse, todo lo que a lo mejor te lo dices, pero ese momento es tan especial y tan emotivo que se vuelve aún más especial de lo que podría ser en la cotidianidad. Y la de cumpleaños me encanta. Todas me gustan mucho, pero la de cumpleaños me encanta porque es esta parte de honrar tu vida. Honro tu existencia, que estés aquí y el poderte hacer saber lo importante que eres para mí, y que yo quiero participar y sostenerte y ser parte de tu tribu para acompañarte en una vuelta al sol más. Entonces creo que esas dos son mis favoritas. Y ahora, ahora sí que y ahora cómo se le hace, porque algo que observo, Marijo, es que hoy por hoy, pues toda la humanidad está volcada en comer sano, tener una espiritualidad como mucho más contigo, empezar a tener estas reflexiones y decir, yo valgo, estamos ahorita hablando en el mes de la mujer, de todo este entorno que hoy por hoy la mujer vivimos todos los días, y cómo realmente va siendo muy favorecedor. O sea, es una moda fregona, ¿no? Porque creo que esto va ayudando mucho a que haya una evolución interna. ¿Cómo crees tú que esto que tú vives realmente va a poder permanecer en la historia y que esto va a penetrar más en las diferentes generaciones que vayan llegando a la vida? Pues es que justamente creo que parece moda porque todo mundo lo quiere hacer más, pero más que moda es una necesidad y es una necesidad porque ya pasamos esa era en la que todo era material, ¿no? El teléfono, el internet, los viajes, sentirte exitoso entre cuantos más bienes tengas, pero llega ese momento en el que ya lo tengo, ya lo experimenté y sigo sintiendo un vacío interno. ¿Y ahora cómo se le hace? ¿Ahora cómo se le hace? Me voy a dormir, ya lo tengo todo y sigo sintiendo el vacío. Entra en Kundalini, se dice que es como la era acuariana, donde no soy astróloga, pero donde astrológicamente, pues los astros están direccionados hacia acuario de cierta forma, ya el astrólogo nos dirá porque yo no soy astróloga, pero en esta era se invita mucho más como necesidad la vibración, la frecuencia de la Tierra por sí sola se ha elevado y los seres humanos por necesidad para nivelarse la frecuencia de la Tierra necesitan hacer cosas que los lleve a este lugar porque es muy incómodo. Si yo sigo en la frecuencia anterior, voy a estar incómoda porque necesito buscar algo que me lleve a sentirme adecuada a lo que estoy viviendo y experimentando. Entonces es esta necesidad de encontrarse a uno mismo porque ya vio que lo otro no funciona y pues ahí entra esta parte de ¿qué te va a ayudar a encontrarte a ti mismo y sentirte a gusto? Pues creando una disciplina contigo misma de alimentarte bien, de cuidar qué escuchas, qué ves, cómo te relacionas, desde qué lugar. Si estás viendo que algo no funciona, una relación que sabes que no te está funcionando, algo te tiene ahí. Pues invitarte a que desde esa incomodidad vayas y descubras qué es lo que te tiene ahí para que lo sanes y puedas entonces tú elevar tu frecuencia a través de la sanación y cuando tú elevas tu frecuencia, pues si estás aquí, vas a empatar con lo que esté aquí. Pero si tú elevas tu frecuencia un poquito más y te atreves a soltar todo lo que te arraiga a lo antiguo, pues vas a llegar a un punto donde vas a empatar con lo que está en una frecuencia elevada. Entonces vas a encontrar a lo mejor a través de la sanación mejores relaciones, que tu trabajo se expande, el trabajo soñado. Y sí vas a poder seguir disfrutando de todas esas cosas materiales que al final están en la vida, pero no desde la necesidad para validarte, sino como añadidura. Yo estoy en el trabajo soñado, pues voy a tener un income más grande y entonces me voy a poder dar el lujito de ir a mi viaje o disfrutar con la familia. Pero no desde la validación, sino desde que desde tu centro te encuentras y eso creo que es algo que va a perdurar, porque la gente va a encontrar esta satisfacción de reconocerse, de saber que es algo que funciona. Y a ver, ser espiritual no quiere decir que todo el tiempo tengas que estar meditando y elevado, ¿no? Ser espiritual es simplemente reconocerte como alguien valioso que merece su respeto propio. Y el respeto propio va desde cuidar tu alimentación, comer mucho más sano, porque estás respetando tu cuerpo. Esta máquina que es prestada, que solamente es el vehículo para experimentar todo lo bonito que quieres experimentar, entonces cuídalo, ejercítalo. Entonces ya sabes que si como cuidas tu alimentación y ejercitas tu cuerpo, hay que ejercitar la mente, hay que ejercitar el espíritu. Y esto te lleva a elegir cosas que escuches podcast como estos que te llenen, ¿no? El alma y la mente de nueva información, ¿no? Como que diferentes herramientas que te van llevando a tu bienestar, que es lo que todos buscamos. Entonces empezará como moda, pero creo que es algo que perdura cuando ves que funciona. Claro, yo creo que eso es indispensable. Sí. Y va a quedar, vaya, va a haber trascendencias impresionantes con esto que está sucediendo en el mundo. Exacto. Pero algo que me va a encantar que nos platiques, Marijo, es veo que aquí te acompañan varias cosas y me gustaría que nos platiques qué es cada una de ellas, porque además están divinos. Digo, veo esto y digo, guau, ¿qué es todo esto? Bueno, en estas prácticas espirituales, ya siempre lo digo también, ¿eh? Cada persona tiene la decisión de llevar su práctica tan lejos como cada quien quiera, ¿no? Claro. Pero bueno, vas viendo que hay cosas que funcionan. Yo tengo una marca de saumerios y inciensos, no traje inciensos esta vez, pero que funcionan para limpiar los espacios. Como lo hacemos como estos, los enciendes y sacan humo, ¿no? Entonces tú puedes intencionar el humo para limpiar tu energía, limpiar tu casa, intencionar que sea un hogar donde solamente entren personas con la buena voluntad, con amor, con creatividad, espacios específicos donde quieras ser creativo, la cocina que siempre está inspirado para cocinar tus alimentos con amor, de la forma más saludable posible, para que sea de lo más beneficioso a tu cuerpo. Entonces tú puedes ir intencionando cada una de las áreas de tu casa, incluso de tu cuerpo, ¿no? Vienes del tráfico, horrible estrés, una saumadita, a ver, libérame, gracias, suelto todo lo que no es mío. Pero dime algo, o sea, esto lo prendemos, ¿no? Sí. ¿Y lo apagas hasta que se quema? No, se apaga solito, dura bastante. No es como un incienso que lo prendes y se va a consumir hasta que se acaba. Este son hierbas naturales. Este tiene lavanda, tiene la semilla. Entonces se prende y le va soplando. Ve hasta la piedra, por Dios. Sí, tiene cuarzos cada uno de ellos. Amo la matista. Ajá, y este es para la abundancia, este es para la protección. Este. Ajá. Ok. Entonces, cuanto tú más le soples, pues va a seguir saumeando, ¿no? Con el humo. Si no le soplas, eventualmente deja de encenderse, ¿no? Entonces lo puedes guardar en tu casa un ratito y otra vez que lo necesites, ahí te lo echas. Ok. ¿Y esto? Platícame. Yo uso esto, varias de las herramientas a las que me fui acercando, además del Kundalini, entre ellas fue la certificación de ángeles y Teta Healing, que son otras herramientas energéticas y espirituales que puedes utilizar para la sanación. Entonces yo siempre quedo en clase de meditación o alguna sesión uno a uno. Me apoyo de los oráculos. Por ejemplo, en las ceremonias siempre pongo esta, ¿no? Y al final son los mensajes de tu sabiduría. Y es muy lindo porque trae unas imágenes hermosas. Lo hace Marce Pérez Romo, que es también una persona de aquí de Querétaro que... La conozco perfecto. Ella los hace. Hola a mi Marce. Ella los hace y son divinos. Entonces yo los uso mucho en mis ceremonias porque además de que las imágenes están muy lindas, los mensajes son muy asertivos. Entonces, pues ya, cada quien saca una cartita al final y se lleva su mensaje. Y estos pues son como para cuando doy meditación, al principio les saco unas cartitas y el mensaje siempre es muy asertivo. Entonces lo puedes intencionar en tu práctica o en sesión uno a uno. Oye, pues está padrísimo porque te vas identificando, además de contigo, con tu entorno, se vuelve... Es algo místico que además te da toda esta emoción, ¿no? De poder convivir y que la experiencia te lleve a esto. Totalmente. Y efectivamente hoy por hoy las parejas están buscando tener todo esto. Algo que no había escuchado, por ejemplo, es que en lugar de un baby shower se haga una ceremonia, se me hace sensacional. Es increíble. Y dime algo, cuando tú te enfrentas a una ceremonia para despedir a alguien querido. Pues siempre se trata de honrar la vida. Cuando perdemos a alguien siempre pues la tristeza te aborda y abarca como esta parte de la pérdida. De no lo voy a volver a ver, qué va a ser de mi vida cuando esta persona no esté. No, como un montón de cosas que te llevan a enfocarte a la pérdida únicamente. Entonces aquí le tratamos de dar un giro súper lindo a, ok, en la pérdida que puedo yo rescatar. ¿Qué deja esta persona en mí? Todas las enseñanzas que hubo en vida, todo el amor que depositó en mí. Porque aunque la persona ya no esté físicamente, está en tu ADN, si es tu ser querido. Viviste cosas maravillosas, fotografías, momentos. Entonces tratamos de poner en este altar todas estas memorias y honrar la vida de la persona aún en la falta de vida. ¿No? Honro tu vida aún en la ausencia de ella. Entonces recordar que aunque no esté físicamente está contigo. ¿No? Y poderte quedar con lo bonito que aportó en tu vida, aunque ya no esté. Entonces hasta las mascotas. No, debe de ser que ahorita, bueno, también es un tema muy interesante lo que está sucediendo con el tema de las mascotas. Con toda la experiencia que tú vives, Marijo, con toda la gente con la que te has relacionado, ¿cuáles son estas barreras energéticas que tú crees que tenemos las mujeres en la actualidad? Pues muchas de las barreras tienen mucho que ver con el género, ¿no? Sigue, aunque tratamos de luchar en contra de ellos, sigue muy presente esta parte de la percepción. A ver, energética, podemos hablar de herencias de nuestro linaje que vienen de mucho tiempo atrás. Claro. Entonces a veces queremos romper estas barreras, porque ahorita está el feminismo y todas las, ¿no? Esta parte de yo puedo y me trato de abrir, pero internamente, inconscientemente incluso, siguen estas memorias de nuestros antepasados, de nuestro linaje, de las mujeres que no se atrevían a hablar, a disfrutar su sexualidad, a vivir en secreto, a dejar a su pareja abusiva, ¿no? Entonces traemos cargando mucho de esto energéticamente, por más que queramos romperlo. Entonces es una invitación a echarse un clavado en cualquiera de las herramientas que quieran utilizar para observarse internamente y en la profundidad de saber qué es eso que a pesar de que yo quiero romperlo no he podido, ¿no? Sigo en la pareja abusiva, sigo sin poder disfrutar mi sexualidad, sigo sin sentirme suficiente para tener el trabajo que quiero desear porque pues los puestos más altos siempre son de puros hombres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está limitando? Echar tu clavado personal a qué es lo que estás cargando energéticamente en creencias limitantes que no te permiten explorarte en tu feminidad, ¿no? En tu energía femenina a la máxima potencia, que es lo que no te permite empoderarte de quién eres, ¿no? ¿Y tú qué sugieres para lograr esto? Pues mucho de lo que a mí me ha funcionado es poderte acercar a la herramienta que tú quieras, ya sea terapia psicológica tradicional, meditación, acercarte a la naturaleza, elegir, ¿no? Poder buscar ayuda, ¿no? Fíjate que me estoy sintiendo así en esta relación, me estoy sintiendo así en el trabajo, ¿no? El poder primero observarte a ti y permitirte crear diferentes disciplinas que, o sea, si hasta el momento no te sientes bien es porque algo de lo que estás haciendo no está funcionando. Permítete atreverte a conectar con tu valentía y con tu fuerza interna que tienes, no solo por ser mujer, sino por el hecho de existir y de estar viva, a poder reconectar con esta valentía y decir, ok, quizá va a ser doloroso, pero me voy a echar clavado para ver qué es lo que me está limitando. Y poder explorar qué es lo que más te acomoda. Yoga, ejercicio, terapia, ¿no? Yo siempre recomiendo muchísimo ir a terapia, ya sea energética o tradicional, pero que puedas llevar la mirada a ese lugar donde sola no has podido. Porque hay muchas cosas energéticas ocultas o creencias muy arraigadas o heridas muy profundas que se nos, se nos, es imposible ver por sí solas. Necesitas pedir esa ayuda, ¿no? Entonces poder explorar más allá de lo que, porque aparte somos muy intuitivas, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, si algo te está diciendo es porque es. Escúchate, hazte caso y busca la ayuda necesaria y pertinente. Y poco a poco, ve probando, ¿no? A mí me ayudó muchísimo poco a poco el, a ver, yo ir a una montaña y yo decía, ¿qué? Esto es de locos. O sea, ¿cuándo yo voy a ir? Pero cuando explore lo que es, y no también porque estaba muy de moda, ¿no? Pero no porque esté de moda, el sentirme en contacto con la naturaleza, estar en silencio un rato, el no estar en el celular todo el tiempo, el poder compartir con otras personas carcajadas, risas, pláticas, sin un celular al lado, ¿no? Él simplemente está en la naturaleza, te hace encontrarte a ti mismo y saber qué te gusta y qué no. Meterme a los hielos. O sea, era una cosa que yo decía, ¿qué? O sea, ¿por? Bueno, ahora soy la más adicta, ¿no? Pero, bueno, hay muchas herramientas y muchas cosas que algunas no son para todos, pero explora. Permítate ver, ¿no? Apóyate de un experto, ¿no? De alguien que te pueda guiar en el entendimiento de ti misma. O sea, ¿por qué te sientes como te sientes? ¿Por qué estás en el lugar en el que estás que ya no quieres estar, ¿no? Es incómodo, te da miedo el cambio, te da miedo, ¿no? Y a veces, por ser mujeres, nos limitamos muchísimo porque creemos que todo el tiempo tenemos que ser complacientes, que todo el tiempo tenemos que estar bien. O sea, no podemos estar tristes, enojadas, ¿no? Tenemos que estar como en la decencia todo el tiempo. No podemos reír a carcajadas. O sea, sigue existiendo esa creencia de que para que alguien me quiera, me acepte, para entrar en el molde, tengo que ser de cierta forma. Entonces, te da miedo ir a aceptar dentro de una terapia, lo que sea, que no te está funcionando. ¿Y cómo deberás estos nudos de coincidencia? Porque les llamo nudos de coincidencia, en donde vas identificando en cada uno de los rubros como mujer, que de veras. O sea, te da miedo marcar límites, te enfrentas a muchas cosas. Y con este vivir diario en contacto con gente, haciendo estas ceremonias, Marijó, cuéntanos la experiencia que más te haya impactado. Fíjate que hace tiempo, siempre es impactante saber cómo la gente se abre, pero hubo una ceremonia específica donde ella misma se la planeó. Porque puede existir que alguien se la planee y tal. Y ella decía, yo quiero unir a mi familia porque estos temas a mí me encantan y ellos nada, ¿no? O sea, ellos no son de espiritualidad, no son de meditar, no son de nada, pero a mí me encanta y quiero que ellos vivan la experiencia en mi cumpleaños. ¡Wow! Y entonces organizó su ceremonia, todos vestidos de blanco y todos tienen que llevar unos obsequios especiales y tal. Y al estarlo guiando, lo impactante es que sí estamos honrando la vida de alguien especial, pero es lo que te digo, ¿no? Somos reflejo los unos de los otros. Y al ella mostrarse vulnerable, contenta, emocionada de unir a su familia en un lugar como ese, en una experiencia como esa, se contagia. Entonces, personas que traían también nudos, problemas, uno me decía, es que yo no soy nada de hablar, pero quiero decir. Entonces empezó a expresarse y a llorar, ¿no? Este contacto con las emociones es lo que más impacta, porque no, es que yo no soy de llorar, es que yo no soy de estar diciendo y pa, 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 ¿no? O sea, me pasó también en mi familia, yo le organicé a mi mamá su ceremonia y tengo un hermano que es súper introvertido, es así de que no sabe si está enojado o no. Y no, así es él, o sea, él está tranquilo y feliz con la vida, pero tú no sabes y qué le pasa, ¿no? Ajá. Este, pocas palabras y tal, ¿no? Y en este guiar la ceremonia y ver que todos estábamos ofreciéndole amor a mamá, bueno, o sea, él le dijo unas cosas y todo, así de que llore y llore, y él se dejó ir de mamá, tú eres muy especial, y cualquier cosa que tú sientas, te perdono y que me perdones y todos somos, y ta, 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 ta. Entonces, ese es el impacto más grande que yo me llevo, ¿no? El ver cómo estos momentos sí te logran hacer contacto con tus emociones y sentirte validado y reconocido, no solamente por ser tu cumpleaños, sino por estar acompañado por tus seres queridos y familiares, ¿no? No, es una catarsis impresionante, porque además el hecho de que tú, y más significativo se vuelve, ¿no, Marijo? Sí, totalmente. Porque el hecho de ver a un hijo que es totalmente introvertido y que en ese momento se destape. Sí, es como guau. Pero lo que logras es de una sensibilidad increíble. Sí. ¿Cómo vas logrando ir teniendo esta sensibilidad, Marijo, y que se vayan destapando estas cloacas, por llamarlo de alguna manera? Porque, ¿cómo? Pero no, cloaca es negativo. Más bien, ¿cómo se van abriendo, no, estas capacidades, más bien? Pues, mucho de lo que yo hago cuando empiezo una ceremonia, una sesión con alguna persona, los vas guiando a través de una meditación. Esta meditación lo que te hace es hacer contacto directo con la tierra y el reconocimiento de tu corazón. Entonces, energéticamente, si tú te dejas guiar, empiezas a sentir porque somos parte del todo y el todo es parte de nosotros, somos parte de la tierra. La energía de la tierra está presente todo el tiempo, solo que no nos permitimos conectar con ella. Y nuestros corazones regularmente están cerrados porque nos da miedo sentir, nos da miedo ser vulnerables, nos da miedo experimentar algo que no sepa si yo voy a poder parar. O sea, si estoy triste y me dejo sentir mi emoción de tristeza, no sé si voy a ser capaz de parar y me voy a morir. ¿No? De tristeza. Y no, o sea, te llevas la sorpresa de que el permitirte experimentar la tristeza es solo eso. Lo lloras, lo sientes y aparte es liberador. Entonces, a través de estas meditaciones, pues, yo me permito abrir mi corazón y conectar desde ahí y los invito a ellos y los llevo a través de la meditación a que abran sus corazones. Y es algo que simplemente se siente. O sea, no se ve, pero se siente. Porque la energía no miente. O sea... No, claro, la energía no miente. Nada. 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 Pero, ¿qué haces en un momento en donde tú estás en una ceremonia como esta y alguien se te puede empezar a salir de control con la emoción? Pues, fíjate que en cuanto a ceremonias en sí, no es muy difícil que esto pase. De hecho, a mí no me ha pasado porque estás siempre intencionando al amor hacia la otra persona. Entonces, las memorias, o sea, ellos se conmueven más bien, ¿no? Es un conmoverte en poder decir te amo mucho. Y como le quieren decir te amo mucho, pues lo sienten mucho y se conmueven. Ok. Cuando esto puede pasar, por ejemplo, hace como dos semanas más o menos, tuvimos un evento con Relevé, que es Barré, clase de Barré, y con Ice Track, que son la dimensión en hielos. Y yo. Y empecé yo con la... Queríamos que la gente conectara con un día wellness de diferentes disciplinas que los ayudara a reconectar consigo mismos. Y regularmente este tipo de momentos, sí, para quien esté en un momento sensible, puede ser catarsis, ¿no? O sea, porque se abren a sus emociones y hay que rendirse ante el no querer controlar lo que estás sintiendo y simplemente dejarte sentirlo. Y ya empecé yo con la meditación. Ahí no fue ceremonia, fue una clase de meditación kundalini. Y los vas guiando igual, ¿no? A través de los kriyas, las respiraciones, y cierras con una meditación. Y esta meditación era para desbloquear las memorias del corazón. Entonces, pues claro, hubo varias personas que después de los kriyas llegaron a la meditación, hicieron el mudra, que es así, para despertar las... Y les pones el mantra de Vido para despertar las memorias del corazón. Y claro, si algunas estaban tristes, pues salen, ¿no? Se potencializó. Y quien no sabía que estaba triste, pues salió alguna que otra memoria. Entonces, lo que yo hago, tengo otra herramienta que se llama Teta Healing, que es una herramienta energética, de sanación energética, en donde a través de ciertos pasos te conectas a la frecuencia Teta. Teta es una frecuencia cerebral a la que todos tenemos acceso. Es un poco más lenta. No llegas a la inconsciencia en el sueño, pero es casi llegando al sueño así de lenta. Y ahí puedes tener acceso a memorias del inconsciente o del subconsciente. Y ahí, pues puedes cambiar ciertas creencias, o instalar, o mandar sanación desde la energía creadora. Siempre trabajas desde una energía que viene del creador, si crees en esto, ¿no? Entonces, pues lo que yo voy haciendo en eventos como este es conecto con esta energía creadora y pido que a través de su energía yo pueda hacer solamente canal de contención para mandar amor incondicional y sanación. Obviamente, si esto quieren que tenga un avance o un acompañamiento, pues se vería fuera del evento, ¿no? Pero en ese momento, pues contienes la emoción, les mandas amor incondicional, los acompañas y solo permites que salga la emoción y que se libere. Y listo. Y ya. Vas a hacer ejercicio y todo va. Es una situación de vida que fortalece mucho. Sí. ¿No? El tener estas experiencias te fortalecen mucho. Muchísimo. Y para cerrar, Marijo, me gustaría que le platiques a la audiencia de ¿y ahora cómo se le hace? Sí. Pues, ¿y ahora cómo se le hace para encontrar a alguien serio, a alguien que pueda llevar a cabo estas ceremonias con el corazón en la mano y que verdaderamente no te vayas a encontrar con algún charlatán que, en lugar de convertirse en una gran experiencia, pueda ser una muy mala experiencia? Fíjate que a mí no me gusta, o sea, luego me dicen, bueno, si quieres hacer crecer esto, ya como en la parte de negocio, por decirlo así, pues promuévelo, las redes, pautalo, dinero, no publicidad. O si alguien te escribe, insístele, pregúntale. Y yo, es que a ver, para mí todo esto es de feeling, de sensación, de recomendación. Alguien que vivió una linda experiencia te va a recomendar. Tú no sabes en qué momento ya te están recomendando, ya te están buscando, ¿no? Entonces, para mí más que promoverme, más que mandar el mensaje de, ven, vamos, contratame. Es que salgan felices del lugar. Es que a través de una buena experiencia te van a recomendar. Entonces, fíate siempre de aquellas personas que ya vivieron la experiencia. Pregunta todo lo que tengas que preguntar. Asegúrate de que sea algo que a ti te hace sentido, que a ti te hace bien. Y que sí te va a regalar una experiencia linda y llenadora, ¿no? O sea, que sí sea algo que haga sentido y clic contigo, ¿no? Si la guía de entrada, cuando platicas con ella, no te haces clic, pues confía en esa intuición de que no es para ti, ¿no? Y busca por otra parte, ¿no? Y lo mismo es con el psicólogo. Es como, a mí me decían mucho, ¿no? Es como encontrar un buen par de calzones. Que te amolden, que te gusten, que sean... Claro, que estés a gusto. Que estés a gusto. Claro. Lo mismo con el psicólogo, ¿no? O sea, si tú vas a un terapeuta y su forma, su técnica, lo que te dice no te gusta y no te hace sentido, no importa. ¡Muf! Ve a otro. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, investigar cuáles son los métodos, cómo lo hacen y que a ti te haga feliz y te dé la confianza. O incluso si es recomendado preguntar, oye, ¿cómo fue? ¿Qué hizo? Claro. ¿En qué te ayudó, no? O sea, para no caer en este... Pues solamente ir porque está de moda. Eso, eso es lo que está padre. O incluso yo puedo ser experta y a ti no te puede gustar, ¿no? O sea, puedo ser yo excelente. Sí, pero no hubo esta empatía. Exacto. Qué macha, qué padre. Exacto, total. Quiero que me leas mi carta, Marijo. La carta de Marce. Va. A ver. Pues mira, estas cartas con Marce básicamente son intuitivas del corazón. Ok. Vas a cerrar tu corazón. Digo, tus ojos, perdóname. Y vas a respirar. Toma una gran inhalación y exhalación. Lleva toda la atención al centro de tu pecho. Y visualiza una chispa que está ahí en el centro, que es la chispa divina que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros. Y la vas a encender con todos aquellos momentos y memorias de amor, de alegría, logros, la risa de un ser querido, el abrazo de alguien que amas mucho, el café por la mañana, el olor a tierra mojada. Y observa cómo esta chispa se enciende y se hace más fuerte. Agradecele a tu corazón por todo el trabajo que hace por ti constantemente, aun cuando no se lo pides. Vas a tomar una gran inhalación y exhalación. Y con esa chispa encendida en tu corazón vas a confiar en tu intuición. Vas a abrir los ojos. Y escoge la carta que más te llame la atención, siempre escuchando tu corazón, ¿ok? Y ese es tu mensaje del día de hoy. Lo puedes leer. ¿Quieres que te lo leas? Si lees, no hay forma. Bueno. El universo me da manos llenas y me permito recibir. El universo es abundante y generoso. Es una fuerza creativa que lo tiene todo. Y yo recibo todo sin juicio. Hoy conecto con la infinitud del universo y la infinitud de lo que soy. Cierro mis ojos y conecto con la abundancia que es el universo. Entonces, muchas gracias, Marijo. Con mucho cariño. Y bueno, ¿cómo te encontramos, Marijo? Me pueden encontrar en Instagram como shibui-centrodebienestar. Ahí están todos mis contactos, ya sea de WhatsApp o un mensaje directo por las redes. ¿Cómo escribo a Shibui? S-H-I-B-U-I. Shibui. Shibui, padrísimo. Pues muchas gracias, Marijo. Gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Me encantó estar contigo. A mí también. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a ti por seguirnos en todas las plataformas. Gracias por seguirnos en YouTube, en Spotify, en TikTok, en nuestra página web, en la fanpage de Facebook. Y bueno, también quiero decirte que además de esta gratitud por ello, quiero agradecer una vez más a Abihouse por darnos este espacio maravilloso para poder compartir este contenido contigo que sea de mucho valor y que te sirva para transformar tu vida y que tu día y tus minutos sean de mucha felicidad. Te mando un fuerte abrazo y te veo en la siguiente de Y ahora, ¿Cómo se le hace?